Bienvenidos a esta nueva edición de TVA Noticias. Señor director, vamos con Safia. Los profesores y profesoras de básica y media asistieron a un taller para aprender distintas técnicas que acercarán a los alumnos a la lectura. Incorporar en las clases mejores recursos para desarrollar la imaginación a través de la narrativa. Los estudiantes de segundo básico realizaron su primera visita al laboratorio de ciencias con el propósito de aprender a trabajar con el termómetro, la veleta y el pluviómetro. Se trata de observar un globo con agua congelada, un globo con agua líquida y un globo con aire. El objetivo, evidenciar variables como la flexibilidad, diversa y temperatura, relacionándoles con el modelo corpuscular de la materia. El 30 de septiembre se realizó la tercera clínica organizada por el Departamento de Música. Fue dictada por Carla Villablanca, cantora y guitarrista chilena de Cueca La Ruta. Integrantes de esas agrupaciones Caramba y Zamba, Cueca Chilena, Murga Zamba y Canuta y Duo Cambalache. Se conoce popularmente como la Cueca Chora, nace de la expresión popular, o sea, como de los trabajadores, de los obreros, principalmente de quienes trabajaban en la feria o los matarifes. Esa es la base, esa es la base. El bajo, por ejemplo, hace... Un, dos, tres, cuatro, seis, seis, un, dos, tres, cuatro, seis, un, dos, tres, cuatro, seis. Hay cajones acá en el colegio, así que cuando quieran, ustedes pueden venir a practicar. ¡Panqueo! Pueden tomar asiento ya, así que después podemos seguir filmándole más en su mano. Hemos llegado al cierre de esta nueva edición. Les agradecemos por verla. No olviden suscribirse y darnos un like. Yo, de mi parte, les quiero dar un saludo a mi abuela Lilia y a la profe Lilia, que es mi mamá. Yo les quiero dar saludos a mi familia, para mi familia que me te vea. De mi parte, yo quiero saludar a todos los profesores que nos han enseñado todo lo que sabemos desde chicos y gracias a ellos por enseñarnos todo lo que sabemos. ¡Suscríbete al canal!